Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque pareces dormido Porque buscando tu sonrisa daría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir Bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque mientras te espero Por ti me muero y no quiero seguir así Oh no Déjame atravesar el viento sin documentos Que lo haré por el tiempo que tuvimos Porque no queda salida, porque pareces dormido Porque buscando tus sonrisas daría toda mi vida Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque en esta vida No quiero pasar más ni un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras te espero por ti me muero Y no quiero seguir así Oh no ¡Gracias! 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 ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que contigo la vida no va a terminar. Ay, quiero ser la única que te muerda la boca. Quiero saber que contigo la vida no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no quiero pasar más un día entero sin ti. Oh no. Porque sí, porque sí, porque mientras te espero por ti me muero y no quiero seguir así. Oh no. Y así pasó sin documentos.